¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente genial Acá tu panita pinceladas, vamos a probar a Lynx, hasta hoy hay chance de concursar, ¿sí? Deja tu idea, tu plataforma, los premios son Drone Pascal, Drone Seeker, Dagon Frozen y el Curry que es este Y bueno, lo voy a probar a ver cómo va, yo realmente no soy un amante de este robot Primera vez que utilizo algo así y porque me ha gustado por mi estilo Pero voy a probarlo de esta forma con este Drone Pascal que te da pues algunos puntos de defensa cuando pierdes vida Y te ayuda a recuperar vida también, fíjate 70, 50, 30 te va dando puntos de defensa allí y vas a ir recuperando vida también por acá Y tengo este piloto full velocidad, conductor agresivo persistente, conductor agresivo, experto ingeniero y espía Cuatro habilidades enfocadas en velocidad, tengo las armas subduear nuevos y los dos están iguales Digamos que la diferencia es que uno es edición especial y el otro es la edición regular No se te olvide de darle like, suscribirte al canal y mira lo que tengo acá, estoy mamado de los Newton, de los enemigos Vamos a ver si puedo, aunque sea, defender al equipo Porque al final de la batalla juegas muy bien pero salen dos, tres dichos de estos y acaban con tu equipo Y pues, ¿qué se puede hacer? Hay que unirse al lado oscuro Vamos a probar el LIMS, el LIMS con Zub, Duel y Dron Pascal Y Face Chief Tiene el piloto ese que le da dos segundos más de habilidad Concha de su madre, que loco, esa pelota no me dejó disfrutar A ver Ayer hice un vídeo con el Orochi Para que ustedes lo vean, sí A ver si el Orochi es mejor que este o es peor Uff, lo executeé, no sé No sé si lo execute Execute No sé si se dice así De verdad que no sé Mi English is not good Este man, vamos a ver si le podemos bajar la vida ahí Que veo que se está donando ahí Uff, loco A ver, ¿cómo es el execute? Luego que tengo que meter un disparo, ¿no? O sea, algo de cerca Ok Déjame lanzarle la nave a este man Y ahora ayudar a mi compañero Ah, es un Orochi Menos mal que le lancé la nave Estuvo buena esa lanzada de nave El man se escondió una vez A ver si matamos al Tiffon Oh, papi ¿Qué es eso, papi? Ah, ¿qué son esos movimientos? Ah, que hay un hermano Orochi ¿Qué es eso, bro? Ah, que hay otro movimiento Ay, papi, usted se vendió Tómalo, 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 tómalo Pa' su casa, Black Page Si esto no es habilidad, papi ¿Qué es, entonces? Bueno, ya a este man lo mataron, ¿sí? Yo me voy pa'l carajo Me lamento, bro Pa'l que hasta ahí campeando a la nada Yo vengo a la acción Yo vengo a matar Tómalo, 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 tómalo Tómalo, 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 tómalo Golique ¿Qué es Golique? Golique significa que te la estoy metiendo, bro Te la estoy esclavando aquí en la partida Vamos a ver quién se asomó aquí Uy, loco, pero ¿Quién sale así, bro? No salgas No salgas así, por favor Ok, ahí viene un Un loco aquí Aquí hay un Scorpion Hay que llevarle Scorpion Bueno, el que está siendo atacado por el Scorpion, obviamente ¿Qué hay por aquí? ¿El Dagon todavía? ¡Ay, Dagon! ¡Ay, Dagon! Mira, te voy a lanzar una nave Como pa' que te haga pupú ahí En los pantalones ¿Cómo pa'? Como pa' que la piensen El coño Me salvé, loco Voy a ver si voy por balizas Porque campear, pues Es bueno Pero no voy a ganar campeando ahí con el Dagon ¿Sí o no? Uy, 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 yo me meto aquí, yo me meto aquí, yo me meto aquí Me meto en la base Me robo la tercera base Y voy corriendo cajón y será que me robó esa papá estuvo buenísima bueno no es mi culpa que la gente prefiere estar con un dagón en la esquina no ayudando a nadie porque en la esquina no ayudas a nadie pero bueno vamos a ver como nos fue, un millón quinientos y yo sentí que hice demasiado loco estos manes deben de ser liga no sé, vamos a ver que liga son ok, tiene un dagón nivel 8 tiene cosas interesantes, tiene un Lins tiene un Vavana, tiene un Frozen Dagón nuevo, tiene un Brook yo nada más utilicé un solo Lins y el segundo que tenía uff, tenía también cosas interesantes pero de mi lado yo quedé en primer lugar sorprendentemente con 8 kills de verdad que me pasé de salsa y hubo mira de mi lado este se hizo 200 400 200 y 300 o sea ganamos porque de lado y lado jugué bien yo y el de abajo y jugó bien los dos de arriba loco uff loco dale un like si te parece que es una gente que se suicida al principio esta pasada de salsa a mi se me queda ojo el internet hace rato estaba jugando se me quedó el internet pegado y perdí cuando volvió como al minuto ya había perdido el titán y ya había perdido la batalla pero joder de verdad que está pasando demasiado loco está pasando demasiado esto de la gente que abandona déjame ver si puedo hacerle daño aquí a estos manes sin exponerme porque yo no tengo necesidad de salir ahorita todavía estamos comenzando la batalla déjame ver si puedo fastidiar a estos manes hacerle daño si me entiendes no hay necesidad de hacer mucho si me pego ahí me va a hacer volar por los aires entonces para qué me voy a exponer a eso no hay necesidad no hay necesidad ok aquí le vamos a lanzar la navecita yo imagino que ya no tiene habilidad no la habilidad si la tenía loco él mantiene la habilidad ahí esperando que haya lanzado la nave ok vamos a seguir haciendole daño para ayudar al equipo bro por el momento el links lo veo con muy buena velocidad uff loco viste ese pepinazo loco pero me volteo ya yo estoy aquí robándome la baliza me imagino que mi equipo lo va a poder matar si no no lo puedo matar déjame ver si yo puedo voy a ponerme aquí porque acá hay un tífon que me tiene en salsa ese tífon loco va a venir para acá no no va a venir para acá ya mataban a ese man si ok que puedo hacer yo o sea meterme eso es un un escorpión no 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 es un escorpión es un links ok déjame meterme por este lado ok pepapín dice ahí que loco más nombre más loco loco vamos a ver este uff loco listo listo déjame ver si puedo hacer algo por este lado a dar apoyo uff esto si es un escorpión me imagino porque quien más se te detransporta así uff loco este casi que me mata están fuertes lo único que yo casi que he muerto entonces no hay como hacer algo destructivo no joda y mira me mató creo que la habilidad creo que me mató la habilidad están fuertes allá porque está pepapín y está este del wick y luego tienen estas armas nuevas y mi equipo no ha podido avanzar no está jodida la cosa está jodida la cosa gente ustedes que opinan o sea que me lanzo con esto para el medio y trato de presionar o o no voy a primero que todo a presionar con fake chief aquí meto fake chief cuando me la ponga en blanca ya blanca 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 ok fake chief y ahora pongo sigilo y a pepapín le voy a lanzar la nave como para que deje de joder y me escondo creo que me puedo robar la baliza bien vamos a decir sobrevivo vamos a decir sobrevivo porque ahí está pepapín a ver ahí está bro uff caíste ahí en en mi alcance estuvo bien ya llegó alguien a robarse la baliza porque es que está difícil porque mi equipo no está presionando mucho esa baliza entonces está obviamente difícil ayudar mi equipo si me subo capaz me hace volar porque creo que es un ocho coche ah no no es un ocho coche no vale yo voy a subir quien dijo miedo bro ay subí caí una vez loco parece que fue intencionar pero no fue intencionado me caí una vez es que le puse muchas habilidades de velocidad y creo que me pasé de salto este si es un ocho coche ojo que se viene con todo se viene con todo vamos a chapatea chapatea a ver a ver chapatea a ver si le puedo a este a ver a ver uff ahí dejó un poquito la vida no mucho pero si no voy por baliza otra vez yo fíjate todo lo que me costó ir por la baliza estamos perdiendo esta otra baliza no mami está difícil está difícil déjame meterme por aquí y meterme aquí ay loco no te esperabas esta lo siento y pepaping vamos a lanzar la nave para que deje estar campeando ahí el maestro a ver pepaping loco pero este hecho se sigue moviendo trato de paralizarlo y se mueve todavía no mami a ver ay loco bueno yo creo que estamos usándolo bien pero ya está pasado de salsa ya no puedo hacer más nada me toca que sacarte el gol para decir puedo hacer algo vamos a ver voy a sacrificarlo que más uff este tiene este tiene déjame decir no puedo a ver uy loco ok aquí que puedo hacer yo tienen esa base lista me va a tocar que saca el culi que es el único que tengo ahí que aguanta bastante el daño porque no estoy usando nuestro colchino y mi equipo ya estamos prendiendo la baliza de la casa que está difícil la cosa ojo que está difícil vamos a ver si podemos acercarnos aquí no este man se cayó justo en el hueco ese no mames no cayó mejor porque no pudo pero no importa nosotros vamos a aprovechar este coje culo para ver si podemos vamos a ir para acá a ver Peppa Pink no quieres pelear Peppa Pink sabes que es matar todo el mundo desde lejos a ver Seomersi ah loco no no es que jugué bien yo jugué muy bien con el bicho pero ya no puedo más y ese tipo está como poseído ese Peppa Pink con ese titán a ver esto que es ok y allá tómalo ya no podemos hacer nada yo al menos ya no puedo hacer más nada ya el timeline es difícil a ver este man yo he visto que me matan ahora bajando pero yo le doy y seguro que no le hago daño ves ah lo mandaron para el mar ah ya perdimos estuvo bien ojo yo jugué muy bien pero cuando se sale un equipo así que se queda atrás es muy difícil ganar y yo estaba probando el links quería que ustedes lo vieran en acción yo jugué bien mira 5 6 balizas 5 kills estuvo muy bien este fue uno de los enemigos y este fue otro de los enemigos jugaban mejor con nosotros tenían mejor dominado el campo no 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 no